Te pones loquita de noche, te pones salir con las miras Mi pasito hacia arriba, te pones loquita mamita Te pones loquita, te pones loquita Y no te pones loquita, te pones loquita Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Fue mi vida, fue mi pasión, fue mi sueño, mi mejor tosión Todo eso fuiste, pero perdiste Mi gordita, mi gordita, mi gordita de tu boquita Y dime si conmigo querés ser travesura Se ha vuelto una locura,你就 esta bien dura Me puedo contener Yo, yo, yo para el taxi Yo, 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 yo para el taxi Ella tuvo un accidente, no me importa si está crazy No me importa si se vino por ahí Pelaron pajaritos en el aire Me jugaron for some both, y lo creíste Noy, no compuesta la noche No compuesta la falla No compuesta la lluvia Espera que no me haga Por lo bien que te... Que el nivel de mujer exististe Ella te dirá Vive la vida loca La 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 vida loca La 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 la